Luego de 19 meses de trabajo, el director canadiense Don Millar ha logrado capturar en 82 minutos de documental la esencia de la vida del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas más importantes del siglo XX. En Botero, el director canadiense hace un recorrido por la vida del artista nacido en Medellín el 18 de abril de 1932, a través de su propia voz, de las de sus tres hijos, de su primer matrimonio con la gestora cultural Gloria Sea, Fernando, Lina y Juan Carlos, y de algunos de sus allegados. Millar además ha recorrido 10 ciudades del mundo, entre ellas Medellín, París, Nueva York, Pekín, la italiana Pietrasanta, donde tiene su residencia, y la francesa Aix en Provence, donde en 2017 realizó la exposición Botero, diálogo con Picasso. Las imágenes del pintor y escultor colombiano en China que aparecen en la película son de 2015 y 2016, cuando realizó su primera exposición íntegra y retrospectiva en escenarios como el National Museum of China de Pekín, ubicado en la plaza de Tiananmen, y el China Art Museum de Shanghai, logrando que más de un millón y medio de espectadores apreciaran su arte. El documental, que se estrenará en Colombia el próximo 11 de abril, cuenta además con imágenes inéditas, y en él sus hijos interactúan con obras y bocetos de su padre que no conocían. También ahonda momentos íntimos de su vida, como el fallecimiento de su hijo Pedro, de cuatro años, en 1974 en Madrid. Al final, el espectador conocerá el recorrido del artista desde sus inicios y cómo fue concretando sus sueños guiado por su mayor pasión. Pintar mejor que todo el mundo. Mi vida es pintar.